En la parranda, en la parranda El bailazo navideño Para todos los que gustan Este jueves 15 de octubre Comienza el programa Que cambiará las navidades dominicanas Hablando menos y entreteniendo más El bailazo navideño Más música en menos tiempo Se formó la fiesta Este jueves 15 de octubre Desde las 6 de la tarde En cangrejord.com Yo les deseo una navidad de todo el mundo muy bonita Sería año nuevo, pasto